Supongamos que un gobierno tiene totalmente solucionado el tema de los protocolos BIM y que desde hoy pide que todos los proyectos que le entreguen, sean obras públicas o privadas, lo hagan bajo este protocolo. Supongamos además que este formato solicitado está perfectamente hecho y pensado, que cumple con esta norma mundial incuestionable, la ISO 19650. Supongamos que el formato tiene todo lo necesario para que sirva en las áreas de catástrofe y gestión, que tiene todo lo necesario para que contemple los requerimientos de las etapas de construcción y conforme obra y que tiene todo lo necesario para no tener problemas genéticos para llegar hasta el facility management, mantenimiento y operación. Y supongamos además que el mercado está perfectamente preparado para cumplir con este requerimiento y por último que en un lapso de 30 días lleguen y le entreguen a este gobierno 100 proyectos perfectamente documentados y en estas condiciones. ¿Quién los guarda y dónde los guarda? ¿Y cuando sean 5000 en lugar de 100 proyectos? ¿Quién define la política de backups y quién hace los backups? ¿Con quién se comparte esta información? Porque un gobierno enfocado en las personas no hace bases de datos para sí mismo solamente. ¿Queremos un gobierno abierto y transparente o un gobierno opaco? ¿Cómo sabe el área de aprobación catastral que existe un árbol o que se está proyectando poner un árbol en el mismo lugar donde se está pidiendo en este momento a probar una entrada de garage? ¿Imaginando edificios públicos como escuelas y hospitales? ¿Cómo interactúa esta información de los modelos con el área de gobierno que debe hacer el mantenimiento? ¿Y si hay un cambio o modificación en el proyecto dentro de un año? ¿Quién lo actualiza? ¿Y si alguien lo actualiza? ¿Los de mantenimiento se enteran? ¿Cómo y cuándo se enteran rentas que este proyecto ahora tiene más metros cuadrados para poder actualizar la base imponible y el cálculo de los nuevos impuestos? ¿Cómo interactúa este modelo con los consumos de energía reales para que los desarrolladores puedan sacar estadísticas y utilizarlas para definir sus futuros proyectos de inversión? ¿Se pueden incorporar a estos proyectos datos de mercado? Por ejemplo, precios de alquileres reales, precios de venta o etiquetado energético, para definir políticas públicas o para que simplemente un inquilino o un inquilino potencial pueda ver el presente y la historia del valor de los alquileres de su departamento. Concluimos entonces que toda implementación BIM municipal o urbana debe ser pensada y diseñada desde el primer día para contribuir a generar no sólo procedimientos públicos transparentes y no discrecionales, sino a la generación de datos abiertos para la toma de decisiones en ambientes públicos y privados. Debe ser también pensada y diseñada desde el primer día para constituir una plataforma de información incremental tanto en el camino hacia la aplicación de la inteligencia artificial como para la resolución de procedimientos de protección urbana. Y debe ser también pensada y diseñada desde el primer día para contribuir a un gobierno transparente y abierto que sea capaz de resolver la gestión de esta compleja red de sistemas físicos urbanos. Desde MillerCo, como líderes en implementación de plataformas de Smart Cities y BIM, estamos ayudando desde hace más de 10 años a gobiernos y municipios a encontrar más y mejores formas de completar sus proyectos con éxito e ir mutando hacia nuevos modelos de ciudades abiertas y eficientes pero transparentes a la vez.